Y el mundo que soñé Detrás de ti se fue Borrando todo aquello que buscaba Y lo poco que quedó Son lágrimas del pasado Y el mundo que soñé Detrás de ti se fue Borrando todo aquello que buscaba Por las cosas que brindé Por los besos que de pronto Yo te daba Loco dices que soy Porque de tu amor Quiero un poco Loco y solamente soy Un hombre que aún cree En el amor Y el mundo que soñé Detrás de ti se fue Borrando todo aquello que buscaba Y lo poco que quedó Son lágrimas del pasado La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.